¿Cuáles fueron las sensaciones? Bueno Guido, el primer amistoso que se logra un triunfo, por lo menos el equipo principal ¿Cuáles fueron las sensaciones principalmente? No, bien, bien, creo que está bueno ir sumando minutos conocernos ya llegaron muchos jugadores y bueno todavía venimos de un trabajo físico importante entonces tenemos que amigarnos con la pelota y principalmente sumar minutos y conocernos entre todos es importante sumar confianza con las victorias hay que ganar siempre, hay que acostumbrarse a ganar y bueno estamos tranquilos, lo importante es que sumamos minutos y no estamos conociendo a poco Si bien todavía pueden faltar algunos minutos se está viendo si se organiza un amistoso para el sábado ¿Cómo vas viendo el ensamblaje del equipo? ¿Se van conociendo con los chicos nuevos? Si, si, hay material de a poco nos estamos conociendo está bueno sumar minutos como te dije si se viene un amistoso fin de semana seguramente se hará otro miércoles o bueno, se hará fútbol entre nosotros pero estamos haciendo mucho fútbol entre semana todos los días hace un ratito y bueno, creo que el Marcelo está haciendo las cosas bien en el sentido de que sabe que es importante conocerse igual creo que le pasa a la mayoría de los clubes más allá de dos o tres equipos que mantuvieron la base y algunos otros que ya ven de procesos anteriores como te dije es fundamental conocerse y bueno, empezar a aflojar un poquito las piernas y agarrar más contacto con la pelota y ir amigándose con la pelota Terminaste la temporada pasada con una pequeña molestia arrancaste esta con la misma ¿como estás hoy físicamente? al 100% ya si, si por suerte la pude dejar atrás ya se bastante que me venía molestando tenía una molestia en el isquio terminé mal y cuando arranque pensé que con el barate iba a andar bien y bueno la verdad que no seguía mal me terminé teniendo una distensión así que bueno la trabajamos con el cuerpo médico y ahora me siento bien por suerte la dejamos atrás metió un poco de presión la llegada de algunos jugadores con las mismas características o similares para poner en medio campo digamos que ahora Marcelo estaba un poco dudando entre vos y Rodrigo como es la competencia sana no? bueno, está bueno como decís vos es una competencia que viene bien para todos en todos los puestos siempre está bueno no relajarse así que no hay que dormirse porque todos queremos estar adentro así que bueno hay que laburar Muchas gracias. 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 Gracias.